Hola, muy buenas, me llamo Paula, voy a hablaros de Hardware Hacking Libre, Open Hardware Hacking. Antes de comenzar, bueno, primero dar muchas gracias a la organización por todo lo que está montando y bueno, pues que me gustaría un poquito presentarme y decir quién soy antes de meternos al lío. Como decía, me llamo Paula y soy Red Team, me dedico a Red Team, trabajo en Telefónica. Además de eso, soy cofundadora y organizadora de un grupo llamado Interferencias que nos dedicamos a la privacidad y los derechos digitales. Entonces, llevamos varios proyectos en España, especialmente en Andalucía, pero también en Madrid, sobre esta temática. Bueno, pues también me dedico a hablar en Radio Vallecas, en la radio social de Vallecas, también de la misma locura, sobre tecnología, hardware, un poco de privacidad, de todo lo que me dejen hablar. Si queréis preguntarme algo, tenéis alguna duda o cualquier cosa, podéis contactarme con 3ra Nexus 6 en casi todas partes, ¿vale? En GitLab es donde subo la mayoría de mis proyectos, subiré también esta presentación. En Mastodon también hablo casi todos los días, en Twitter voy sacando mis cositas y no lo he puesto aquí, pero en Telegram también me podéis hablar por el mismo nombre. Así que, bueno, cualquier duda que tengáis, insisto, me podéis preguntar. Si queréis os empiezo a contar ya un poquito de lo que vamos a hablar. Bueno, mi idea es hablaros un poco de la función del hardware libre en seguridad ofensiva. Porque todos hemos escuchado hablar sobre, por ejemplo, todos los elementos de Hack 5, como puede ser la piña o el Raberdaki. Pero mi idea es ir un poco más allá y es aprovechar que estamos en una época donde el hardware libre es muy potente, hay una gran comunidad detrás. Y por lo tanto podemos aprovecharlos para ataques mucho más específicos o diseñar ataques en lugar de simplemente dedicarnos a utilizar el hardware que ya existe. Antes de eso, pues quiero hablaros un poquito de electrónica básica para situarnos, de Arduino, que va a ser una de las herramientas principales que utilizamos. Y bueno, pues también vamos a hablar de diseño en general de dispositivos y algunos ejemplos de dispositivos que se pueden diseñar con hardware libre. Una pequeña conclusión sobre el hardware libre. Y bueno, pues si tenéis cualquier duda, como ya os decía, me podéis ir preguntando. Pues si queréis pasamos ya a la pequeña introducción a electrónica. En general, cada vez que intento explicar electrónica, ya sea en talleres, charlas, eventos, como en mis clases a los niños, pongo este dibujito de aquí, ¿vale? La electricidad, saber cómo se comporta, saber cómo manejarla, es fundamental para poder diseñar hardware, porque si no es muy probable que nos carguemos algo en el camino. Entonces, pues quiero explicaros un par de cositas. Para empezar, bueno, a mí me explicaron que la electricidad se comporta como el agua, cae. Y bueno, yo aquí me he puesto un ejemplito un poco más friki con Pikachu. Entonces, hay dos puntos fundamentales siempre dentro de un circuito. La entrada de fuente de energía y la salida, en donde termina esa energía, ¿no? Entonces, esa fuente de energía puede ser una pila, puede ser un punto en la electricidad, cualquier cosa. En este caso va a ser Pikachu. Y siempre va a terminar en lo que nosotros llamamos tierra, ground en inglés, que siempre lo vamos a ver indicado como GND. Esta parte es importante para comprender luego más adelante este tipo de pines en nuestras placas, como el Arduino que vamos a ver dentro de un momento o en cualquier otras, ¿vale? El punto ahora, o sea, esta es como la parte fundamental. Y ahora lo siguiente es cómo colocamos los componentes fundamentales en el circuito para que funcionen dentro de este círculo de energía, ¿vale? Entonces, para ello quiero hablar de las partes fundamentales, algunas de las cuales ya os he dicho, ¿no? La entrada de voltaje, pues de 3, de 5 voltios. Pongo estos porque son los comunes de placas como Arduino, pero puede ser de más, ¿vale? Como, por ejemplo, de 9 o de 12 o de lo que sea necesario. Dentro de la mayoría de este tipo de placas vamos a tener fundamentalmente dos pines, digitales y analógicos. Luego tendremos otros especiales para cosas específicas, como, por ejemplo, de retransmisión para radio o para Bluetooth y ese tipo de dispositivos. Y, bueno, la diferencia entre los pines digitales y analógicos va a ser simplemente que los pines digitales los vamos a usar para dispositivos absolutos, es decir, encendidos o apagados, y los analógicos los usaremos para un rango más amplio. Por ejemplo, la diferencia entre un LED que se apaga y se enciende o el uso de un potenciómetro. Entonces, es importante saber exactamente dónde estamos colocando cada cosa cuando diseñamos nuestro circuito, ¿vale? Luego también tenemos otro tipo de componentes, tanto a nivel de hardware como a nivel de programación, que son los que nos van a permitir regular y controlar nuestro circuito. Entonces, nosotros, por ejemplo, utilizaremos resistencias, condensadores y ese tipo de elementos para que no se nos rompa nada. Y, generalmente, el cálculo que haremos para esto va a ser medianamente sencillo y nos lo ponen sencillo en general en cualquier documentación. Y luego, a nivel de software, también podemos utilizar, a nivel analógico, Pulse Width Modulation. Una vez que ya sabemos los puntos fundamentales, dónde conectarlo y cómo controlarlo, tenemos luego los componentes que van a ser los fundamentales dentro de nuestro circuito. Ya sean los sensores, los accionadores, si lo estamos usando, un GPS, los LEDs, un montón de cosas. Actualmente hay muchísimos sensores y muchísimos dispositivos. Entonces, llega hasta toda la flexibilidad que pueda llegar nuestra imaginación y nuestra necesidad para este circuito. Para ello, por ejemplo, quería hablaros un poco más de Arduino. Si es verdad que existen otras muchas placas, aparte de Arduino, además la que he puesto aquí es Arduino Uno, que es la más básica de todas las que hay y realmente no se utiliza tanto dentro del contexto de hacking porque es un poco grandota y es aparatosa, pero nos va a servir para comprender un poco lo que os estaba comentando. Entonces, aparte de Arduino, también usaremos Raspberry y placas específicas, incluso diseñadas por nosotros. Pero bueno, para comprenderlo mejor. Como podéis ver, antes mencionábamos que tenemos los pines digitales. En este caso, en esta placa hay de 0 hasta 13. Tenemos tierra, que es fundamental que la comprendamos. Podemos ver que algunos de esos pines pueden hacer las veces de otras cosas, como lo que explicaba de RX y TX para Bluetooth o otros dispositivos. Entonces, como decía, aquí se puede comprender muy bien porque se ven casi todos los pines que se pueden necesitar cuando empezamos a hacer el electrónico. Ahora, una vez que lo hacemos de forma específica para algún ataque o algún proyecto en general, pues buscaremos la placa adecuada para nuestro proyecto. Pero bueno, de eso voy a hablar un poco más adelante. Esta es la parte del hardware. Dentro del software, bueno, Arduino en concreto, pues tiene un IDE específico que básicamente nos sirve para ahorrarnos un poco de trabajo, aunque el lenguaje sea simplemente C, ¿vale? Entonces, bueno, aquí vienen algunas de las partes fundamentales de la programación de Arduino. En setup pondremos cómo queremos que esté el código cuando se enciende por primera vez el Arduino o cada vez que resetemos. Es una especie de cómo tiene que estar por defecto. Y bueno, pues en loop es donde pondremos la programación que queremos, la fundamental, ¿no? La que queremos que se repita, como su nombre indica. Esta es la estructura básica de un programa en Arduino, pero luego podemos añadir más cosas, más variables dependiendo de los componentes que estemos usando, funciones, librerías específicas, un montón de cosas, ¿vale? Entonces, vamos a seguir un poquito. Esto es más o menos una introducción a cómo afrontar la programación de Arduino, cómo funciona un poco la electrónica. Y ahora, pues quiero volcarlo específicamente a seguridad ofensiva. Yo me dedico exclusivamente a RETIN, aunque en general mis proyectos de hardware tienen, a nivel personal, tienen un rango más amplio. Pero realmente, para este tipo de trabajo, electrónica es muy útil. Especialmente cuando estamos hablando de los tipos de ataque que requieren también mezclarlos con un poquito de ingeniería social, como cuando se accede a algún edificio o alguna tarea similar, ¿vale? Entonces, antes siquiera de empezar a hablar de los dispositivos que podemos crear, quiero analizar un poco los casos que podemos encontrarnos en donde la electrónica puede ser útil. Para ese caso, por ejemplo, uno de los más comunes, pues es el uso de USBs maliciosos. Ya sea un rubber ducky que necesite unos segundos para hacer cualquier tipo de ataque que queramos, un backdoor o cualquier cosa del estilo. Y para eso simplemente necesitamos puertos descuidados y un poco de picardía. O incluso regalos maliciosos. El regalo de un USB que pretende ser algo y en realidad es solo un caballo de Troya, ¿vale? Este es uno de los más comunes, es uno de los más conocidos, además porque ha salido en televisión, en películas. Pero bueno, también lo podemos hacer con... Existe ya un USB que hace este tipo de cosas en The Hack 5, pero puede hacerse también con placas libres y programarlo nosotros mismos. Existen también otros casos cuando tenemos que enfrentarnos a Wi-Fi o wireless en general y descubrir comunicaciones inseguras. Pues alguno de los complementos más conocidos en este caso, si hablamos de hardware por general, sería la piña. Pero se puede crear una piña, por ejemplo, con Raspberry Pi. Sí, pero aparte de la piña, pues a veces no necesitamos matar moscas a cañonazos. A veces simplemente necesitamos cositas más pequeñas, pues de Bluetooth o de Wi-Fi, pero tan específicas que podríamos hacerlo quizá con un Arduino y un Feather o un Hat o cualquier cosa por el estilo. Ahora explicaremos todo este tipo de complementos. Entonces, estas dos son muy comunes. Y luego podemos encontrarnos otro tipo de situaciones en donde necesitemos atacar. Pues que necesitamos geolocalización. Podemos hacer un geofencing en donde hacemos un área de monitorización, de localización, sin necesidad de utilizar algo como un móvil. Podemos extraer lo único que necesitamos de eso, que va a ser un GPS o GSM, si queremos algún tipo de comunicación 2G, 3G, incluso 4G, aunque sea más caro. Para procesamiento de imagen también, la Raspberry nos permite hacer ese tipo de cosas. Aquí ya es un poco mi parte favorita, porque es donde podemos implicar mucho más nuestra imaginación a la hora de diseñar un ataque. Mi idea aquí es transmitiros que es mejor diseñar hardware para un ataque que hemos pensado que basarnos en el hardware que ya existe para diseñar ataques más limitados. Entonces, por eso esta parte de otros es la divertida, porque nos permite experimentar mucho más con electrónica. Una vez que tenemos claro qué tipo de cosas podemos hacer con electrónica y RETIM, quiero explicaros un poquito el proceso de diseño y de ejecución de estos dispositivos que creemos. Para empezar, nos tenemos que plantear qué necesitamos. Una vez que ya sabemos el caso concreto, ya sea por lo que expliqué de un USB con puertos descuidados, wifi, geolocalización, cualquier cosa así, tenemos que pensar qué cosas necesitamos, qué componentes necesitamos, qué placa elegimos. Entonces, una vez que tenemos claro el caso, empezamos a diseñar sobre esa idea. Como otras cosas en programación, ese mismo ataque puede plantearse desde diferentes puntos de vista. Ahí está un poco la pericia de saber qué tipos de placas existen y qué cosas podemos utilizar. Porque a lo mejor sí podemos hacer algo con una Raspberry, pero estamos utilizando un despliegue de recursos innecesario para algo que puede ser mucho más simple. Entonces, es un poco dedicarnos a este análisis. Y finalmente, también hay que pensar en la usabilidad. A veces tú puedes crear un circuito o un diseño que a ti te parece perfecto porque has estado trabajando sobre él unas semanas y lo tienes clarísimo, pero se lo das a otro de tus compañeros que tiene que hacer el ataque y no lo ve para nada intuitivo. Entonces, hay que pensar, igual que cuando se diseña una aplicación o cualquier otra cosa, o se escribe un informe para el cliente, hay que pensar en la persona que lo va a utilizar. O si, por ejemplo, ese tipo de elementos que estamos utilizando van a ser reutilizables o no. Si vamos a utilizar más o menos dinero. Ese tipo de análisis también es interesante. Quizá donde más tiempo vamos a invertir va a ser en elegir los componentes necesarios y montarlos, pero todas las partes son fundamentales para hacer un ataque efectivo. Vale, entonces, ¿qué necesitamos? Dependiendo del ataque, lo que ya habíamos comentado antes, si vamos a hacer algo de vigilancia, pues un reconocimiento de imagen. Si vamos a hacer algo de localización, tenemos claro que vamos a necesitar GPS o GSM para enviarnos mensajes o llamadas o cualquier cosa, ¿vale? Entonces, tenemos que tener claro qué tipo de tecnologías necesitamos para ese ataque específico. Y en base a ese tipo de tecnologías, buscar qué tipo de cosas podemos necesitar. Entonces, por ejemplo, para un procesamiento simple, con Arduino nos va a bastar. Antes decía que Arduino no se utiliza mucho, entonces podemos utilizar una Nano, una Micro o cualquier otra, dependiendo de lo que necesitemos. Por ejemplo, esta, la más pequeñita, de DJ Spark, es la que nos va a permitir, por ejemplo, hacer un rubber ducky. También un Arduino Leonardo nos permite crear un rubber ducky. Y el hacerlo un poco más discreto ya es trabajo de la impresión 3D, ¿vale? Pero el núcleo y el corazón de nuestro dispositivo va a estar en la placa que elijamos. Si es algo muy simple, a lo mejor nos va a dar igual entre una Micro o un Nano o algo así. Si necesitamos algún componente específico, tenemos que tener claro que esa placa va a poder manejarlo. Si vamos a utilizar, por ejemplo, Bluetooth, tenemos que tener claro que esa placa puede soportar RX y TX. Ese tipo de cosas son las que tienes que pensar cuando hacemos este tipo de diseño. Si necesitamos un procesamiento simple con algo de wireless, como puede ser Wi-Fi o, como decía, Bluetooth, podemos usar un Arduino que ya conocemos con un breakout, es decir, con una especie de placa extra que le añade esta cualidad. O podemos irnos directamente a placas que están diseñadas para esto, como por ejemplo en Wi-Fi la ESP8266, que además hay varios modelos ahora, la última que yo tengo es HUSA y funciona muy bien. Ya depende un poco del tipo de diseño que queramos tener. Y si ya necesitamos un procesamiento más complejo, ya sea porque le queramos añadir algo más o necesitemos más herramientas o incluso queremos hacer algo con un sistema operativo más complejo, pues podemos utilizar una Raspberry y así. Las posibilidades que yo diría a día de hoy sería utilizar la Raspberry Pi 4, que realmente a nivel de procesamiento no es tan diferente, salvo que sí que tiene algunas cosas como los periféricos que pueden ser interesantes, más aún si queremos reutilizarlo. Y la 0 por su tamaño. La 0 es una edición que se va repitiendo con mucha frecuencia porque es muy manejable. Entonces esas dos yo creo que deben estar en el arsenal básico de cualquier persona que esté interesada en hardware para hacking. Y como decía, pues la usabilidad, el tener claro quién lo va a utilizar, si vas a ser solo tú, si van a ser tú y tus compañeros o solo tus compañeros, si vamos a reutilizar algo, ¿vale? Entonces a lo mejor no es buena idea utilizar una Raspberry Pi 4 si la vamos a tirar ya por ahí, a no ser que te sobre muchísimo el dinero, ¿no? O igual no es una buena idea utilizar un circuito que hemos diseñado nosotros mismos si es muy complejo para alguien que va a utilizarlo en el futuro, ¿no? Y de eso quería hablaros también un poquito ahora. Y es que aunque ya hay muchísimas cosas inventadas, si queremos utilizar algo muy específico que no podemos encontrar, podemos tirarnos de cabeza al diseño de placas, ¿vale? A lo mejor es muy hardcore diseñar una placa de 0, pero podemos coger proyectos que ya están hechos y modificarlos. Y modificarlos, por ejemplo, yo quería enseñaros aquí un pequeño ejemplito. El programa que yo voy a utilizar ahora va a ser Kikad, porque, a ver, uno de los más comunes que se utiliza para estas cosas es Eagle, pero no me gusta primero porque a mí no me parece intuitivo, hay mucha gente a la que sí, a mí no, y además es privativo, entonces le tengo más rabia todavía. En el ejemplo que tengo aquí he cogido, bueno, como un proyecto que se hizo para HackRF, pero libre. Entonces, quiero que veáis, por ejemplo, cómo se vería la placa de HackRF, ¿vale? Entonces, nosotros podemos coger un proyecto ya hecho como este y añadirle cosas que nosotros queramos. Si lo nuestro es la impresión 3D y queremos apoyar a este tipo de proyectos, esta aplicación también es interesante porque nos va a permitir echar un ojo a cómo sería en 3D nuestra placa, ¿vale? Y entonces, pues, nos puede dar una idea de cómo diseñar mejor sobre ella cosas. También nos sirve para cuando estamos diseñando un breakout, podemos superponerlo sobre la placa que estemos haciendo, ¿vale? Esta es como la versión profesional para diseño. Ya os digo que el diseño de placas no es para nada intuitivo en general, usemos lo que usemos. Si acaso, lo que puede ser más intuitivo puede ser Fritzing, que realmente es más utilizado para educación, para enseñar proyectos más simples. Pero bueno, también tiene la posibilidad de diseño de placas, así que es otra opción si estáis empezando, ¿vale? Desde luego, el diseño de hardware no es simple y per se y tiene bastantes reglas. Entonces, afortunadamente, en la actualidad, pues, podemos echar mano de tutoriales. Yo recomiendo que si estáis empezando le deis a tutoriales de vídeo que son más tragables que los libros. Pero si os interesa algún libro o os interesa en general buscar sobre esto, buscad siempre en Make en general porque son los dueños de la comunidad Maker. Y este libro en concreto, Jumpstarting Your Own PCBs, es interesante. Lo hace todo sobre Eagle, pero realmente se puede exportar a cualquier otra cosa que estemos usando. Y te habla mucho sobre este tipo de cosas, ¿vale? Sobre diseño en general. Vale, algunos ejemplos de cosas que podemos construir con hardware libre de todo lo que hemos estado hablando. Pues tenemos, por ejemplo, podemos hacer RFID con Arduino. En este caso estamos representando lo que es el dispositivo de RFID y la placa. Esto sustituiría cosas, no sustituiría, ¿vale? Las profesionales como el Proxmark y Camaleon siempre van a ser mejores, pero sustituye en parte y puede hacer un parche de esta funcionalidad de copiar, editar, modificar, tarjetas RFID. Como os decía antes, podemos generar nuestro propio Raberdaki. En este caso yo he elegido esa plaquita, pero también, por ejemplo, el Leonardo, que es un poco más grande, nos permitiría hacer lo mismo. Lo único que necesitamos es tener claro qué librerías vamos a utilizar para manejarlo. Si estamos utilizando una Raspberry Pi, pues la Zero se puede utilizar, por ejemplo, para crear este simpático dispositivo creado por EvilSocket, que es como una especie de Tamagotchi, pero que paunea, ¿vale? Este es un ejemplo del tipo de cosas que podemos hacer con Wi-Fi. Esta es una versión que hice con una Raspberry Pi 3, con una pantallita, le puse mi sistema operativo de Debian, Raspbian en este caso. Y bueno, este es el caso de cuando queremos añadir nuestros propios scripts y necesitamos un sistema operativo de Dress que los haga funcionar. Entonces, si queremos tener como un pequeño ordenador en nuestro bolsillo que haga algo, en este caso yo lo utilizaba para Wi-Fi, pues podemos utilizar esto. Esta es la versión cutrecilla mía. Esta es una versión mucho más avanzada, con Kali, que está en Hacksterio, ¿vale? Pero el caso es que podemos hacer este tipo de cosas, ¿vale? Lo podemos hacer tan llamativo como eso, o pequeñito que nos quepa en un bolso. Bueno, la idea en este caso es que nosotros podemos adaptarlo como necesitemos. En este caso, por ejemplo, estoy utilizando un dispositivo de GSM, como decía antes, que es en el caso de que necesitemos algún tipo de conexión de 2G, 3G, 4G, dependiendo del dispositivo que estemos usando. Entonces, proyectos que se pueden hacer con esto, pues, como os comentaba, el geofencing, en donde puedes hacer un área de localización y si se sale el objetivo de ese área, que te mande un SMS o una llamada o cualquier cosa que necesitemos. También es muy útil si queremos hacer cosas de hacking relacionadas con IoT. Y en general, lo que os quiero transmitir con esta charla es que, como os comentaba antes, aunque ya existen un montón de componentes de electrónica y de herramientas que nos van a permitir ayudarnos en una labor de red team o que nos van a permitir llegar un poquito más lejos con nuestra ingeniería social, es mucho mejor si nosotros diseñamos nuestra electrónica y nuestro hardware para los casos específicos, porque nos sentiremos más a gusto, llegaremos más lejos y al final no caeremos en los tópicos que no son los que van a utilizar al final los ciberatacantes reales. Así que, bueno, esto es un poco lo que quería transmitiros. Espero que os haya gustado. De nuevo, si tenéis alguna duda, me podéis contactar con Tercero Anexus 6 en cualquiera de los medios que os he dicho antes. Y bueno, voy a subir también esta presentación a GitLab, así que cualquier cosa que necesitéis, me lo decís. Muchas gracias. Hola Paula, muy interesante la charla de hardware. Hay algunas chicas que están preguntando cuánto tiempo se demoran a hacer esto, por ejemplo, un proyectito. Vale, eso depende muchísimo del proyecto, ¿vale? Por ejemplo, hacer el rubber daqui es relativamente sencillo. Pero si tienes un poco de soltura con el ID de Arduino, a lo mejor en 5 o 10 minutos ya tienes tu dispositivo listo. Ya otra cosa es el diseño 3D para cubrirlo y demás. Pero lo que es el circuito es eso. Ahora, si quieres hacer algo más complejo, como por ejemplo lo que comentaba del geofencing con GSM, pues es un poco más complejo porque tienes que hacer varias pruebas, ver que no te revienta. O igual, si tienes que preparar una Raspberry, pues también. Entonces, depende un poco de la complejidad del dispositivo, también de lo estable que sea el dispositivo, porque si falla más que una escopetilla de feria, pues va a ser mucho más complicado corregirlo y que te funcione, ¿no? Entonces, depende mucho del proyecto. Desde 5 minutos a una semana entera. Después, Fire School nos pregunta, ¿los procesos de codificación varían según el tipo de placa que se va a usar? Sí, no puedes utilizar las mismas librerías ni los mismos dispositivos con todas las placas. Tienes que tener muy claro qué tipo de cosas quieres hacer y qué librerías quieres utilizar y en base a eso decidir qué placa vas a utilizar. No puedes utilizar el mismo tipo de programa para un Leonardo o para la plaquita pequeña que nos permite hacer un Raberdaki en un 1, por ejemplo, en un Arduino 1. Entonces, hay que comprender muy bien qué tipo de placa estamos utilizando y qué cosas podemos utilizar en qué placa. Nos preguntan si le puedes dar algún ejemplo de algún caso real que has podido utilizar en un Ritim. Vale, creo que lo que más he llegado a utilizar ha sido la Raspberry modificada para cosas de Wi-Fi. Entre otras cosas por la flexibilidad que tiene, porque le puedes meter scripts y entonces puedes adaptarte muy bien al cliente y a las necesidades que tiene o los límites que tiene, que en general siempre te van a limitar. Perdón, a limitar. Entonces, yo creo que lo más sutil y más real, palpable, es la Raspberry que cabe en el bolsito. Muy bien, creo que no hay más preguntas. Cualquier cosa tienen su contacto. Y bueno, muchas gracias, Paula, por esta conversación. A vosotros. Adiós, buen día. Adiós. Adiós. Gracias.